¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Ronald! ¿Cómo están? A nombre de inglés, la más cordial bienvenida. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Han podido avanzar este día? Sí, yo en mi caso sí ¿Tiene algún ejercicio que quiere que veamos juntos? Bueno prácticamente no ¿Estamos bien entonces? Sí Gracias Ronald Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Ya terminó, verdad? Sí, buenas noches ya terminé, yo sí Muy bien, todo bien no hubo que regresar a ninguna sección ¿Todo bien? No, todo bien Ya verifique y sí, todo va bien Ok, me alegra mucho Araceli, ¿cómo estamos? Cuéntenos ¿Araceli? Araceli Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ¿la escuchamos? Pues aquí bien, ya contenta porque ya terminé, terminé al 100 Al 100% La felicito ¿Toditos los ejercicios? ¿Toditos? Sí, todos los ejercicios ya están ¿Verificó el progreso en el gráfico y no le hace falta nada? Sí, no, no me hace falta nada Y ya le aparece que puede habilitar su certificado Sí, ya me aparece Ay, la felicito, me alegra mucho Muy bien, muy bien Ok, bueno, vamos a continuar con nuestra práctica ¿Qué estábamos haciendo el día de ayer? Cuéntenos ¿En qué tema estábamos el día de ayer? Pues estábamos con las oraciones W-H Very good Con las, haciendo preguntas, ¿verdad? Y teníamos al final esta conversación, recuerdan Y esta fue la última que estuvimos practicando ¿Cierto? Sí ¿Sí? Sí, sí Ok, aquí está entonces ya desarrollada la conversación Vamos a ver la primera parte Si me ayudan, por favor, Ricardo y Araceli Ricardo es A, Araceli es B Ok, I watch a sport on TV every weekend ¿Qué sport do you like to watch? Cyclar, it's my favorite ¿Cuándo do you usually watch soccer? On Sunday afternoon ¿Y ahora, where do you usually watch it? ¿Y at home? No, at my friend's house He has a really big TV Very good Ahora, cambiemos Vamos a ver, Araceli inicia, Ricardo continúa Ok I watch a sport on TV every weekend ¿Really? ¿Qué sport do you like to watch? Soccer, it's my favorite 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 When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon And where do you usually watch it? At home? No At my friend's house He has a really big TV Very good Muy bien Vamos a ver Ronald me ayuda con Araceli en la parte 2, por favor Ronald es A y Araceli es B How often do you go bike riding? Bike riding Bike riding Bike riding About once a month I love to go bike riding I go every Saturday Really? What time? When do you go? Ok Odise what time? Odise when? Tiene las dos opciones Ok Really? What time do you go? Usually at about one o'clock Oh yeah Who do you usually go with? My sister comes with us next time Very good Now let's swap Cambiemos How often do you go bike riding? Oh, about once a month I love bike riding I go every Saturday Really? What time do you go? Usually at about one o'clock Oh yeah Who do you usually go with? My sister comes with us next time Come with us next time Come with us next time Yes, very good Ah, very good Muy bien, muy bien Vamos a ver entonces Hacemos la nueva práctica Ronald lo vamos a hacer con Ricardo El número uno Pero la vez anterior Ricardo inició Ahora va a iniciar Ronald I watch the sport on TV every weekend Really? What sport do you like to watch? Soccer It's my favorite When do you usually watch soccer? On Sunday, afternoons And Where do you usually watch it? At home? No No At my friend's house He has a really big TV Very good Muy bien Cambiemos por favor I watch the sport on TV every weekend I watch the sport on TV every weekend Really? What sport do you like to watch? Soccer It's my favorite When do you usually watch soccer? On Sunday, afternoons And where do you usually watch it? At home? No At my friend's house He has a really big TV Very good Very good Ok, now Ronald and Araceli Inicio yo, teacher Yes How often do you go by riding? About one month I know about To bike riding I go every second The next week Really? When time Do you go? Usually At around one o'clock Oh yeah Who do you usually go with? My sister Come with you Next time Como dijimos Araceli Come Come with us Go with us Next time Yes Very good Very good Ok, Herbert Welcome Herbert Hello Vamos a ver Herbert y Ricardo Hacemos la segunda conversación Perdón, teacher Voy entrando Me podría actualizar Estamos practicando la conversación Que ustedes hicieron ayer Ah, ok Aquí la tenemos en pantalla Ok Ok, por eso Vamos con la segunda Ricardo inicia Ok How often do you go by riding? Oh, about one sea Once a month Once a month Yes I love to go by riding I go every Saturday Really? What time Rain? What time When do you go? Ok Aquí o dice what time O dice when Puede ser con cualquiera Ah, ok, ok Really? What time Really? Really? What time Really? 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 Very good What time Do you Go? Usually At around One o'clock Oh Yeah What Do you Usually Go Wait Who Do you Usually Go With Who Do you Usually Go Wait With My Sister Come With Us Next Time Come With Us Next Time Yes Very Good Vamos a ver Herbert y Araceli La Número Uno Herbert Que inicia Ticha Ok Hola Ok Herbert Usted Inicia Yes Ok I watch Sport On TV Every Weekend La segunda Segunda Parte No no La primera La primera Ah la primera Perdón One One Really What sport Do you like To watch Adonde Adonde Ay si Discúlpeme Yo me equivoqué Tiene toda la razón Si Es la segunda ¿Verdad? Vamos a ver Hagámoslo de nuevo Yo me confundí Estamos en la primera Y Vamos a ver De nuevo Ok Ok I watch Sport On TV Every Weekend Really What sport Do you like To watch Soccer It's my Favorite When do you Usually watch Soccer On Sunday Afternoons Afternoons Yes Afternoons And where Do you usually Watch it At home No At my Friend's House He has A really Big TV A really Big A really Big TV Very good Muy bien Ahora cambien Por favor Ok I watch I watch Sport On TV Every Weekend Really What sport Do you like To watch Soccer It's my Favorite When Do you Usually Watch Soccer On Sunday Afternoons And where Do you Usually Watch It At home No At my Friend's House He has A really Big TV Ok Very Good Muy bien Lizette Y Ronald Vámonos Con la Segunda Empieza Ronald How often Do you Go Bike Riding Bike Riding Right Ok Ronald I love To go Bike Riding Bike Riding I go Every Saturday Really What time Do you Work Again Usually About One O'clock Oh Yeah Who Do you Usually Work With My Sister Come Come With Us Next Time Yes Very Good Muy Bien Muy Bien Vamos a Continuar Acá Con la Práctica Mire Vamos A ver Los Cito Muy Bien Ahora Fíjese Bien Ya Vemos Participantes Como para Irnos A Los Breakout Rooms Lo Lo Van A Hacer En Este Momento Es Tomar La Captura De Imagen De Estas Preguntas Y Ustedes Se Van A Entrevistar Entre Ustedes Mismo Por Ejemplo Herbert Tiene Que Trabajar Con Ricardo Herbert Le Hace Las Preguntas Y Registra Las Respuestas Luego Ricardo Hace Lo Mismo Y Luego Me Los Voy A Traer Al A Para Que Entre Todos Me ¿Estamos Bien? ¿Ya Tomamos La Captura De Pantalla? Yes Ok Let's Go Very Good Let's Go Vamos A Ver Acá Yes Dos Grupo De Tres Let's Go Please Click On Join Ok Please Click On Join Ok Please Click On Join Ronald Manuel Manuel Ya Le Envié La Invitación Manuel Me Confirma Por Favor Si Ha Recibido La Invitación Ok Estoy Entrando Voy Ok Ok ¿Quién Puede Sera A Favor De Poner La Pantallita La Voy A Poner Yo Pero No Entendí Lo Que Ibamos A Hacer Porque Ibamos A Entrevistarnos Y Después Ella Nos Va A Llamar Y Le Vamos A Hablar De Digamos En Mi Caso Yo No Le Voy A Hablar De Ricardo De Usted Magui Ahí ¿Se ve Bien? Sí Sí Ok Vale Entonces Como que Nos vamos A entrevistar Y después Vamos a ir A contarle Qué es lo que hace La persona Ajá Ok Comencemos ¿A quién entrevistamos Primero? A Ricardo Vaya ¿Usted le va a Entrevistar? Ay No Vaya Magui Dele usted Yo le voy a Pro Te Ajá Ricardo What sport Do you like? Quiero ver I like I like Sport Video games No Mentira La verdad No I don't Have A sport Use your Imagination I like Football I I like Basketball Ok I like Basketball Ok What Do you Dislike Very good Very good I have a Question What is Dislike The opposite Of like The opposite Is like I don't like Tennis Ok I don't like Sport Tennis What do you What do you do On Sunday I think O'clock What do you do On Sunday What activities I think O'clock No What What do you Do What activities You do Ah Sorry Serena Quiero ver What do you Do Que te gusta Serena Domingo Ok I In the Summer I like I go To the To the Sea Mira la playa I like I go Fish I go I like I I I go To the Beach But I like To go To the Beach I like Go To the Beach Ok Ok How often Do you play Video games How often How often Teacher Antes de cualquier cosa Tenimos una duda A ver Este How often Significa Con qué frecuencia ¿Verdad? Yes Yes Sir Yes Ok Thank you I play I never play video games Very good I never play video games Good Nothing Ronda Le toca la preguntada Ok Ahorita le toca a usted La vamos a preguntar Araceli Empiece usted si quiere What sport do you like? I like sport Ok I like sport No necesita decir sport I like basketball I like food I like soccer Yes Ok What sport do you dislike? I don't like Baseball Baseball Araceli siga What do you do On Sunday? I go I go To the To the park 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 And And I I go To the Swim I go Swimming I go Swimming And I I Okay For What do you like To do In the summer? What do you like? I like I like Swimming What sport do you like? I like swimming I like Swimming 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 Yes Yes Nadar Yes Yes What sport do you Do you dislike? What sports do you dislike? I I dislike The I don't know How do you say Lucha Libre? Let's say Boxing Ah Boxing Okay I I dislike Boxing Lo siento Hola Hola Respondiste La dos Si Cuál era? Yes I dislike Boxing I dislike Boxing Este What do you Do on Sunday? I Go to Walk At the park How do you Do How do you Get here? Walk 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 Como trabajo No Caminar Walk 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 What do you like To do Ay 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 How do you like To do In the summer I Like To Swimming I like To go Swimming I like To go Swimming Do good Swimming How often do you play video games Never play video games I never Never Sorry Ricardo Bye 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 Terminaron Todos? No Falta Maggie Okay Maggie Le pregunto Si Preguntame Maggie What sports Would you like? Do you like? I like I look I like I like No My Favorites Are Swimming Swimming? 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 Correcto Si Swimming Um Tennis Okay What sport Would you Dislike? Um Aerob I Aerobics Aerobics I like Sport Aerobics I like I like Aerobics You don't say Sports I don't like Aerobics I don't like Aerobics Okay What would you do On Sunday? Um I I am Working I work I work On Sundays I work on Sundays I work on Sundays Okay Okay What would you like to do In the summer? Um I like to go Beach Flyer To the beach 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 How often do you play video games? I never play video games I never play video games Okay Ready? 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 Okay ah very good very good okay let me see so i never play video games you were saying huh very good okay maggie de quien me va a hablar maggie de lisette o de ricardo okay de lisette go ahead go ahead you like swimming okay lisette likes swimming lisette likes swimming dislike boxing okay dislikes boxing dislikes boxing and like sunday walk in the park okay and on sundays okay she likes she likes like do work on the park do work in the park okay like in the summer swimming swimming very good you never play video games she never plays video games she never plays video games very good very good okay herbert de quien me va a hablar herbert thank you ma okay permíteme teacher solo estoy buscando las preguntas las perdí okay si es que para guiarme okay vamos a hablar de voy a hablarle de ronald okay muy bien okay ronald sport like no a ver a ver a ver ronald likes ronald like likes like soccer soccer acuérdense que cuando tenemos he she it solicitamos el verbo con la s ronald likes soccer okay yes service a ver el firulay me viene a interrumpir okay y si con ronald estaba sport dislike a ver a ver vamos a construir las oraciones ronald dislikes okay ronald dislike basketball okay ronald to use sunday ronald on sunday ronald sunday bus ya hay noche bus ronald in the summer play place play place play cometa cometa ah okay flies a kite okay y ronald do you play do you game never okay ronald never plays video games never yes okay very good okay araceli de quien me va a hablar thank you herbert the herbert okay the herbert very good go ahead herbert likes soccer okay herbert dislikes boxing dislikes 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 boxing yes herbert in sunday um go to the go to the go to the go to sleep sleep ah it sleeps yeah herbert in sunday asleep sleeps yes um herbert never plays video game okay i am herbert do you have lunch herbert has lunch herbert has lunch one o'clock at one o'clock okay very good very good thank you very much araceli very good vamos a ver ivan de quien nos va a hablar ivan 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 nos escucha ivan 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 nos escucha ivan ivan okay ricardo ricardo nos escucha yes okay me entrevistaron y no puedo entrevistar a nadie ay 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 okay okay very good ronald de quien nos va a hablar ronald de quien nos va a hablar ronald de quien nos va a hablar muy bien adelante ronald y 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 Araceli de Somer, de Somer, Play, no, no me acuerdo cuál, use your imagination, Araceli Play de Soccer in the Beach, ok, oh my god, ok, oh yeah, ok, qué marrón es, cooking, ah, digo, sí, sí, cierto, cooking and clean the house, ok, cooks and cleans the house, on Sunday, on Sunday, on Sunday, on Sunday, ok, bueno, ya le dije la otra, ahí está, ok, thank you very much, muy bien, muy bien, lo felicito Ronald, ¿Manuel pudo entrevistar a alguien? No nos escucha, ¿verdad? ¿Alguien más? No entrevisté a nadie, no pudo entrevistar a nadie, igual que Ricardo, muy poquito tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien más que haya entrevistado a alguien más? ¿No? ¿Estamos hasta acá? Ok, vale, continuemos entonces, vamos a la siguiente práctica, vamos a ver en este momento, mire, estamos acá, ya habíamos hecho, ahora mire esto, fíjese, vamos a recordar un poquito lo que estamos haciendo, y tenemos acá, mire, remember, cuando usamos who, estamos preguntando what person, cuando usamos where, estamos preguntando what place, cuando usamos how often, estamos preguntando what frequency, cuando preguntamos when, estamos preguntando what day, or what time, no, cuando preguntamos what time, estamos preguntando what time of day, y vamos a recordar que no, que vamos a usar do or does, after the question word, what sports do you like, y aquí tenemos la respuesta, baseball, I love to watch my team, entonces, usted le toma una captura de pantalla a esta imagen, y luego usted formula la pregunta, y selecciona cuál es la respuesta, eso es lo que vamos a hacer en este momento, tenemos ya la captura de pantalla, tenemos ya la foto, yes, everybody, yes, yes, ok, me lo llevo entonces a practicar, ahora lo voy a cambiar, ahora lo voy a cambiar de grupo, ok, ok, yes, vámonos entonces, very good, muy bien, vamos entonces, vamos a ver, muy bien, please click on join, please click on join, ya tienen ahí la invitación, please click on join, ok, ok, very good, ok, ok, Iván, Manuel, Araceli, please click on join, thank you, Araceli, Iván, thank you, now, Iván, please click on join, thank you, la podes ver bien, si, thank you, Lisset, si, si, la puedo ver bien, thank you, hola Lisset, no me escucha, no me escucha, Maggie, Maggie me escucha, Maggie, Lisset, Maggie puede escuchar a Lisset, ella le está hablando, hola, hola, me escucha, ahorita sí, poquito más, ok, lejos, lejos te escucho, de verdad, sí, sí, puedes verla, sí, sí, la puedo ver bien, si quieres comenzamos, ok, comenzamos, entonces, entonces sería, para decirle la pregunta, la primera, ya está, diga, what did you like, did you like, basketball, I love to wash my skin, what place, what place, you go to, you go to game switch, what place, no, quizás, how often, how often, porque es, es como que estamos preguntando, what's your frequency, pero le está preguntando, you go to game switch, como que, ¿con quién va? You go, a la primera, game switch, entonces, podría ser, tú, 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 ¿cómo podría ser? ¿tú? ¿tú, do you walk, to game switch? ¿tú, yo? ¿por qué solo le estás diciendo, do you walk, y tenemos dos espacios? sí, tú tienes razón, ¿por qué podrías, preguntarle, con qué frecuencia, tú vas, usually, at three o'clock? ¿cómo often, they play? Usually, three o'clock, no, what time, ¿cómo often, how often, ¿cómo often, they play? ¿y el auxiliar? ¿y el auxiliar? ¿cómo often, do you, do? ¿cómo often, do they play? yes. How often do they play? How often do they play? Yes. Usually, three o'clock. Okay. How often, okay, yeah. Or, how often, once a week, ¿con qué frecuencia? Okay, how often, do they play? Yes. Once a week. Yes. Last, last days, what time, what time, do the games start? What time? No, verdad, no sería así, what time, do the games start? What time, does the games start? Ah, the games, es plural, tiene toda la razón, do the games start? Ajá. Las seis, y la respuesta sería, at Lincoln Park. No, what time? Ah, okay. Una sería, comience el juego. Podríamos, usually, at three o'clock. Very good. Yes, very good. Ah, okay, ya teniendo claras las preguntas, podemos hacerlas y responder. Exactamente, hagámoslo de nuevo. ¿Qué sport, do you like? Hola, Iván. Are we practicing? Hola. Iván, Ronald, está ahí. Iván? Creo que no le sirve el audio. No le sirve el audio. Está intentando, pero no. Okay. Bueno, me lo llevo al aula de nuevo, de todas maneras. Vámonos. Okay. Muy bien, muy bien. Estuvimos. Vamos a ver en dentro, acá. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las respuestas de curaciones. Acá, miren. Vamos a ver. Muy bien. Who do you go to the games with? Who do you go to the games with? Okay, that's number two. Who do you go to games with? Who do you go to games with? Y tenemos ahí, que es la letra A. My father and my brother. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Yes? Okay. Yes. Okay. Vamos con la número tres. ¿Cómo la tenemos nosotros? How often do you go to games with? Okay, pero ahí es un grupo de su equipo. Entonces, how often does your team, porque estamos hablando de su equipo. How often does your team play? Y luego tenemos la letra A. Once a week. Ah. Una vez a la semana. Okay. How often? ¿Con qué frecuencia? Okay. Okay. Luego vamos con la número tres. ¿Cómo la tenemos la número tres? Ay, esa no le he escuchado. Vamos a ver. Número tres. Ah. Es la cuatro. When do they play? When do they play? Era esta, ¿verdad? Sí. When do they play? On Saturday afternoons. ¿Cuándo juegan ellos? Los sábados en la tarde. When do they play? On Saturday afternoons. Afternoons. Vamos con las cinco. Where do they play? Where do? Where do they play? At Lincoln Park. At Lincoln Park. ¿A dónde? At Lincoln Park. Very good. Where to play. Ajá. Ajá. Vámonos al seis. What time do the games start? What time? Usually? What time? O club? Usually. Okay. ¿Estamos bien acá? No. No. ¿Por qué? A ver, dígame. What time? Yes. What time do the games? Usamos do porque como tenemos games, games es plural. Si solo tuviéramos game, solo uno, diríamos das de game. Das. Ajá. Pero son varios, ¿verdad? Entonces, do the games start. Sí, ese era mi, mi, ¿por qué do y no das? Ajá. Y luego vamos con la, con la respuesta en la B. Usually at three o'clock. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? Estamos bien. Yes, teacher. Yes. Vamos a repetir las preguntas entonces. Vamos a ver. Repeat after me. How do you go to games with? Who do you go to games with? Who do you go to games with? How do you go to games with? How often does your team play? 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 When do they play? When do they play? When do they play? Where do they play? What time do the games start?, Muy bien, ahora vamos a pasar a algún, vamos a incrementar vocabulario, vamos a ver acá, mire la pregunta, Are you sporty? Hemos estado practicando con sports, are you sporty? Y vamos a ver, let's repeat, swim, dive, dive, dive es como bucear, nadar profundo, dive, surf, skate, skate, ice 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 skate, run fast, run fast, run fast, ride a horse, ride a horse, ride a horse, ride a horse, ride a bike, Ride a bike, ski, jump high, jump high, jump far, jump far, jump far, play, play, play football, play soccer, play football in Europe, play soccer in the United States, okay, play rugby, play cricket, play table tennis, play tennis, okay, very good, play table tennis, play tennis, okay, bueno, ¿tiene la captura de pantalla? Yes? Yes, yes, okay, very good. Vámonos al aula entonces y vamos a hacer una pausa en este momento. El día de mañana vamos a continuar con estas actividades y con otras más, porque mañana vamos a hablar de habilidad. ¿A quién yo puedo hacer esto, okay? Y yo no puedo hacer esto. De eso vamos a practicar el día de mañana. Luego tenemos unos actividades y después nos vamos a explorar juntos el examen. Así es, pero el día de mañana a la misma hora, para los que no hemos terminado hoy la plataforma, avance, avance, con lo más posible, ya varios compañeros, claro, es que avance, avance. ¿Okay? Ok, teacher. Thank you very much and see you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow, teacher. Bye, bye. Bye, bye.